Desde el sábado pasado, el Salón de la Fama del Deporte Yucateco cuenta con 22 nuevos inquilinos. El Gran Museo del Mundo Maya fue escenario de la entronización de la clase 2017. En la ceremonia protocolaria, el gobernador del estado, Rolando Zapata Bello, invitado especial del evento, anunció que iniciará las gestiones para otorgar un terreno o edificio que albergue el recinto de los deportistas inmortales de Yucatán, así como la creación de un fideicomiso con un fondo inicial de 10 millones de pesos. La tercera generación de entronizados al Salón de la Fama del Deporte Yucateco está conformada por los béisbolistas Pilar Rodríguez, Pedro Comas, Hierve Montañés, los futbolistas Agustín Yucapeniche, Alonso Diego y Juan N. Cuevas, los boxeadores Gilberto Kev, Javier Candelita Vargas, Raúl Zurdo Solís y Vicente Pol, los gimnastas Luis Villanueva, Aicela Rosado y Socorro Cerón, el torero Antonio de Oliva, el basquetbolista Manuel Colorado Paredes, el ciclista Luis Negro Zapata, los cronistas deportivos Rolando Landoro Bello González, Jorge Menéndez Torre, Luis Ramírez Aznar y Carlos Castillo Barrio, así como los directivos deportivos Efraín Lugo Ricalde y Plinio Escalante Bolio. Por primera vez se entregó el trofeo Russell Gutiérrez Canto, como homenaje póstumo al cronista recientemente fallecido de Cipser Deportes. Plinio Escalante Bolio recibió el trofeo tras obtener el mayor número de votos en el proceso de elección.